Que el fenómeno del niño es considerado como una amenaza no sólo a nivel nacional sino de la región es algo que en más de una ocasión ha sido reconocido por las autoridades del gobierno, sobre todo por las intensas lluvias que generan daños de gran magnitud, como en la infraestructura de escuelas y colegios, al punto que en Ecuador estarían en riesgo más de 4 mil instituciones educativas. Estas se encuentran evidentemente en el perfil costero, la mayor parte en costa de estas instituciones educativas. Esto ha hecho que el ministerio tenga que hacer una intervención en 125 instituciones educativas actualmente que se vieron afectadas por diferentes fenómenos naturales. Desde esta cartera de Estado se ha realizado una intervención de más de 11 millones de dólares y se tiene un presupuesto estimado de 90 millones de dólares para enfrentar los riesgos del fenómeno del niño. Eso además que se trabaja con la Secretaría de Gestión de Riesgos en planes para solventar esta problemática. ¿Qué se ha hecho desde la Secretaría de Gestión de Riesgos? Básicamente proporcionar la información base, por un lado, en cuál es el histórico de los eventos o el registro de los eventos con afectaciones más importantes que se han tenido durante los últimos 14, 15 años. Tanto lo que son las provincias de Guayas, Manaví, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, que son donde hemos tenido, tenemos una mayor presencia de instituciones educativas que se podrían ver realmente afectadas. En este marco, expertos afirman que si bien faltan condiciones para anunciar de manera oficial la presencia del fenómeno del niño, piden estar alerta. Existe una probabilidad superior al 90% de que ocurra un evento del niño y es por eso que debemos tomar las debidas precauciones para que los impactos que puedan estar asociados de este evento del niño no sean tan catastróficos como lo fueron sobre todo en los años 97, 98. Y es que según los expertos se prevé que el fenómeno del niño llegue al país a finales de este año o a inicios del siguiente.